Bella Vista es otro de los equipos del ámbito de la Liga del Sur que se prepara para volver a la alta competencia los torneos organizados por el Consejo Federal, de hecho retornará después de un año que no hubo actividad en el Consejo Federal, salvo lo que es el Federal A, a jugar lo que se llama ahora el Torneo Regional Amateur compartirá la zona, compartirá la zona en realidad con Liniers, Huracán, Racing de Castez, Olboz de Santa Rosa y Deportivo Villalonga, imágenes del entrenamiento de la Loma hoy, práctica de fútbol para el equipo de Marco González que la semana que viene se mediría en Tolimpo, hasta ahora llegaron como refuerzos Nicolás Pacheco de Sporting Gonzalo Pérez de las inferiores de Chacarita y Almagro, Diego del Mastro de Independiente de Chivilcoy volvió Gastón Cancina de la Liga de Dorreo, en algún momento ya había jugado en Bella Vista y los delanteros, en realidad el delantero Ramiro Busca, el Atlético de Montermoso más el retorno de Lucas Machaín y la incorporación de Agustín de Giorgio de Cholimpo y Comercial hablamos con el entrenador, con Marco González, cuáles son los objetivos, el plan para este Bella Vista versión 2019 que debutará ante Huracán el 27 de Enero por ahí estos torneos a Bella Vista lo entusiasman más, porque hace bastante que lo juegue y bueno, con la responsabilidad, con los refuerzos que acercamos, intentar hacer un buen torneo como está acostumbrado Bella Vista los torneos estos son duros, y más ahora que este torneo cortito que hicieron que no es como los otros federales que por ahí duraba más tiempo ahora no hay margen de error, tenemos ya en 15 días empezar a competir y bueno, hay que ajustar detalles lo más rápido posible y bueno, arrancamos del local, así que hay que aprovechar eso pudimos acercar más refuerzos que el año pasado, teníamos un plantel bastante cortito así que acercamos 6 o 7 refuerzos, jugadores de mucha jerarquía más lo que teníamos acá en Bella Vista, así que estamos conformes y bueno, tenemos la expectativa de pelear como lo hizo siempre Bella Vista ¿Hay un objetivo de entrada, la clasificación puede ser? ¿El ascenso, no sé, que se ponen objetivos a largo plazo? Como decía, los jugadores recién, este torneo tiene la particularidad que se juega nada más por ascender, hacer buena campaña no sirve porque ya el torneo desaparece, el año que viene solo lo van a jugar los campeones Bella Vista lo jugó 14 años seguidos, así que ser segundo es lo mismo que ser, no se juega por descenso, no se juega por ser cuarto lo único que se juega es por un lugar de ascenso, así que vamos por eso ¿Te gusta el formato? No, no me gusta, no me gusta todo lo que ha hecho el Consejo Federal me parece muy desprolijo, hay en zona donde clasifican 26 equipos a los play-offs otra zona donde clasifican 6, otra donde clasifican 4, así que nada muy muy desprolijo todo, pero bueno, estamos acostumbrados a lo que hace el Consejo Federal Gracias Gracias Gracias